Hola, soy Pilar Jacome, soy médico anestesióloga, soy de la ciudad de Quito, Ecuador. Mis estudios de pregrado los realicé en la Universidad Católica en la ciudad de Quito y mi especialidad, mi posgrado, lo realicé en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil. Y también tengo una subespecialidad en dolor que la realicé en Belo Horizonte, también en el país de Brasil. ¿Qué es la anestesióloga? La seguridad, el confort y el alivio del dolor postoperatorio que los pacientes necesitan cuando se deciden y cuando necesitan entrar a una sala quirúrgica. Quiero invitarles a la clínica TOA, que la conozcan, que puedan ver sus instalaciones, sobre todo el equipo médico que cuenta, la parte profesional, altamente profesional que podemos ofrecer. y en cuanto a mi área, brindarles la seguridad y el confort que ustedes como pacientes necesitan. Les esperamos en clínica TOA.